Ay amor A ti te debo esta tristeza Mas también Te debo tantas alegrías Quiero ser sincero en esta despedida Dudo que exista en esta vida Alguien tan grande como tú Ay amor Aunque solo me ilusionaste No he de ser Quien hable mal de esto que hiciste Valen más Las cosas buenas que me diste Y si ganaste o si perdiste Que solo sabes Solo tú Ay amor Aunque estoy tan enamorado Yo me voy Esto resulta demasiado Sabes bien Que ahí me tienes Cuando quieres Pero también Sin mí no mueres Tú eres principio Y yo tu fin Que ahí me tienes Que ahí me tienes Que ahí me tienes Ay amor Te juro que no me arrepiento Aunque sé Sé que solo fui Tu pasatiempo Ya me voy Hoy La dignidad Me está llamando No te diré Como ni cuando Así como Te conocí No te diré 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 Gracias.